Los deportistas tomecinos ven cumpliendo uno de sus grandes sueños, que es tener canchas dignas para cada uno de ellos, especialmente para quienes sienten esta gran pasión por el fútbol. Esto se cumplirá con el Estadio de Pasto Sintético de Bellavista, donde ya se colocó la primera piedra de esta obra. Este es el comienzo de la primera cancha que se construye acá en el sector de Bellavista. Ya también tenemos los recursos para ejecutar el proyecto del actaio de dichato. Y tenemos el proyecto que estamos avanzando para trabajar, poner pasto sintético a la cancha de tomealto y construir la otra cancha en el sector de Cerros Tanque. La disposición es absoluta desde el gobierno regional. Adriana Delgado y el resto de los consejeros y consejeras regionales, en conjunto con quien habla, hemos aprobado todas las iniciativas que han sido presentadas por los distintos municipios de la región. En el caso de la comuna va a haber otra más, ya estamos muy avanzados en el caso de dichato. Y hay otras dos que se están trabajando, se necesitan algunas modificaciones del Plan Regulador Comunal, pero bueno, si cerramos, si apretamos los dientes, cerramos filas y trabajamos todos alineadamente, y eso llega a disposición del gobierno regional, yo lo voy a someter a votación en cuanto llegue. Este recinto deportivo es parte del Plan 50 Canchas para la región del Bío Bío y contará con camarines, cierre perimetral, torres de iluminación, graderías, servicios higiénicos y equipamiento de cancha. Es algo anhelado, este es un proyecto que lleva varios años que se estaba por concretar, obviamente contento por ahora haber puesto la primera piedra acá en el futuro estadio Bellavista. Alegría porque, bueno, nosotros somos 70 años de historia del Club La Torre y el Textil, aproximadamente que íbamos jugando en esta cancha, nuestro antepasado, y bueno, ver hoy que podemos concretar el inicio de este proyecto tan anhelado para el fútbol tomecino, estamos muy contentos. Esta obra se impulsó gracias al trabajo en conjunto con la ANFA local, el gobierno regional del Bío Bío, los consejeros y consejeras regionales, y cumple con dar más y mejor dignidad y oportunidades a las personas. Súper contento como presidente y representante de todos los futbolistas de la comuna y los 20 clubes, agradecer eternamente, en principio, el gran hecho y el trabajo de la primera autoridad comunal, la señora Ivonne Ría, que se ha trabajado por llegar a, digamos, que este estadio sea una realidad. Presentes en la ceremonia, consejeros regionales, concejales, presidentes de clubes deportivos de fútbol amateo, dirigentes y dirigentes vecinales e invitados especiales.